El segundo de la sembranza bíblica fue la que pregó a los hombres porque le dijo ganarás el pan con el sudor de tu reto y mantendrás a Eva toda la vida. Entonces, de aquí nosotros vamos a generar que hay otra teoría que dice que cuando los grandes niños descendieron de los árboles y empezaron a andar en libertación y no en cuatro patas, empezaron a generar una serie de alteraciones que el organismo, que el cerebro no estaba preparado para sufrirla, que es la marcha y la limpedización, y entonces modificó la columna semigar, modificó la columna todásica, modificó la columna lumbar y dio origen a uno de los problemas más frecuentes que se presenta en el ser humano que es el dolor lumbar, el dolor lumbar que se dice que el 80% de la población lo ha tenido, lo tiene o lo va a tener en algún mundo. Estos nociceptores, deben ustedes de recordar que no se ven, pero son terminaciones sensitivas, es un transmitor biológico, diseminitor, pues como el apagador de la luz o como el prendedor de la luz. Entonces, esto genera estímulos físicos, químicos, mecánicos, terminaciones nerviosas, que tienen un potencial de acción que va a actuar sobre el sistema nervioso central y va a tener respuestas reflejas y con disciencia del estímulo. Entonces, tienen que ustedes tienen una lesión a nivel del tejido, esto en diez milésimas de segundo, se va a ir por los nervios periféricos, va a llegar a la négula, va a llegar al cerebro y el cerebro les va a dar una respuesta inmediata. Esta neurofisiología del dolor, con el dolor agudo, el asentino nervioso, el estímulo talámico, es una conducción que puede ser, como decía del doctor, de una terminación de la porción más distal del miembro pérdico al cerebro, y dar respuesta inmediata en diez milésimas de segundo. Recordar que hay múltiples áreas cerebrales involucradas en la percepción del dolor, que se activan, representan y regulan la fisiología corporal y no una zona primaria sensorial para dolor. Entonces, esto ya se ha estudiado hasta desde el punto de vista de estudios profundos, a nivel de estudios de gabinete, donde se ve que en el cerebro hay ciertas percepciones que se van localizando, donde son los sitios en que van a tener el estímulo y la respuesta. No solo para el dolor, sino para muchas de las actividades que nosotros desarrollamos, que son las áreas de escritura, las áreas de la sensibilidad, las entera, las áreas del amor, las áreas de todo. Recordar que este gnosis sector es un estímulo gnosis activo, que puede ser calor, piel, piquete, y que va a dar una respuesta instantánea al paciente. Si es que ustedes hacen una quemadura, un toque, un piquete inmediatamente llega al cerebro, tiene la percepción, inmediatamente tiene una respuesta. Ahora, el músculo esquelético, porque esto sucede en todo el cuerpo, todo el cuerpo tiene los insectores, y cuando no tiene los insectores, entonces se pierde eso que se llama ese valioso aliado. Yo los invito el próximo sábado, vamos a tener una participación de una hora y media, donde nosotros les vamos a dar la idea de que el dolor es un valioso aliado del cuerpo. Es uno de los problemas que son vitales para que el ser humano siga viviendo. Si ustedes no tienen sensación de tipo dolorosa, el tejido se les va a morir poco. Y nosotros sabemos de que hay tejidos que se mueren poco a poco, que dejan de funcionar, pero el tejido del área sensitivo de ese órgano, en los sentidos, es el más vital de los sentidos. Ustedes pueden ser ciegos, pueden ser sordos, pueden ser rudos, pueden no tener sensación del pato. Y una de las cosas que es muy importante es que pueden vivir sin años, pero ustedes no pueden vivir sin la sensación de tipo dolorosa que nos defiende, por ponerles advertencias de todo lo que les va a poder pasar en el cuerpo humano. Pero recordar que el genocisector se encuentra en el músculo una inhalación sensitiva, que son terminaciones nerviosas libres, en fascia, porque eso es otra de las cosas. En músculo esquelético y en todos los aparatos o sistemas que hay que hacer, el diagnóstico de qué es el tejido que está afectado. Y el músculo esquelético es muy complejo porque tenemos una gran cantidad de problemas, que pueden ser desde la piel, sin ser dermatólogo, porque los médicos ortopedistas ponemos a lo mejor adhesivos, ponemos vendajes, ponemos una serie de cosas, hacemos cirugía, tenemos problemas de herida quirúrgica, hacen músculos esqueléticos, todos, fascias, fibras musculares, paredes de base sanguíneas, tendones, fibras delgadas diagnóstico, fibras de base sanguíneas, y fibras no diagnóstico. Recordar que esta sensación de dolor se manifiesta desde el punto de vista clínico y que ustedes lo tienen que evaluar esas manifestaciones. Entonces, recordar que el genocisector, como estimulación genocisectiva, el músculo para hacia el tendón, va a dar un dolor profundo, difícil de localización, difícil, pero muchas veces el dolor tiene puntos gatillos, porque dice, me duele toda la espalda. Entonces, ustedes, primera parte de que lo van a interrogar y le van a orientar hacia cuál es su diagnóstico, ustedes lo van a explorar, y hay puntos que se llaman puntos gatillos, puntos en los cuales ustedes van a ver y dicen, ¡ay! Entonces, es un punto gatillo que les puede servir hasta desde el punto de vista del tratamiento en ocasiones de poner un bloqueo, un bloqueo selectivo para quitar. Proceso de tipo inflamatorio, proceso de tipo doloroso, y proceso de tipo espalmódico. Luego, en el hueso, que es el representante de la muerte de la cadávera con los dos fémures cruzados, es el más rico de los tejidos, porque nosotros en el hueso vamos a tener una gran cantidad de fibras delta, fibras C, con terminaciones nerviosas, y un gran flexo, que es un gran flexo venoso, simpático y neurológico, a nivel del periósteo, con localización frecuente, dolor intenso, con un bajo umbral de dolor. Vean ustedes que el esqueleto, el hueso que está representado como la muerte, tiene una gran cantidad de conductos, y a través de esos conductos se genera una gran cantidad de fibras que son sensitivas, y sobre todo en el periósteo. Por eso, uno de los dolores más intensos es cuando un paciente tiene un problema de tipo inflamatorio, infeccioso a nivel del hueso, que va a salir, que va a ser la primera pístula, el paciente siente un dolor intenso, un dolor de gran intensidad, comparable con los ataques agudos. Entonces, recordar que el dolor es un nocicector, que es una función vital, que localiza el estímulo nocivo, que es vital porque tenemos que reconocer el origen del estímulo de estas fibras. Recordar que el dolor, como es este sentido, tienen ustedes que interpretarlo. Inicialmente yo doy una plática que se dice, respetemos al dolor, y si es cierto, respetemos al dolor, pero esto sí hay que aceptarlo. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? El oído, la visión, el ojado, el punto y el tacto. Si hay que ustedes no tienen un buen sentido del tacto, va a ser muchas veces que un subsentido, que no es un sexto sentido en mi realidad, sino un subsentido, les va a dar una serie de características como la propia excepción, saber en dónde está cada parte de su organismo sin verlo. Ustedes saben dónde está su pie, cómo está su dedo gordo, siempre que su codo está flexionado, en cuantos grados sin verlo. Ustedes pueden ver que están haciendo un sexto sentido de su percepción del tacto. Recordar que nos obliga a procurar esa asistencia de actualidad en nuestro organismo, que si no se destruye. Ustedes nada más ven, cuando no hay dolor, en los pacientes viejos que tienen una baja percepción del dolor, que tienen un cuadro particular, muchas veces cuando llegan al médico ya llegan con una enfermedad. ¿Qué es la definición del dolor? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, está asociada a daño tisular actual o potencial, o bien es que ustedes nos han dicho antes. Dicen que la incapacidad para convencer el dolor no implica su ausencia, que esto es algo que es muy importante. Porque hay pacientes que no tienen sintomatología dolor, por eso es un valioso aliado. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto, estoy seguro que sí, que los han visto, gente que no tenga dolor. ¿Quién ha visto gente que no tenga dolor? Levanten la mano. El doctor. ¿El doctor? No. ¿Cómo se quiere? ¿Han visto pacientes diabéticos? ¿Han visto neuropatía diabética? ¿Han visto que duele como la madre? ¿Y han visto qué pasa después de que le duele, y le duele, y le duele, y le duele, cuando se desmiliza el nervio? ¿Qué le pasa al paciente? Deja de sentir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A ustedes le tienen que decir como médicos generales, antes de meter el pie en el chapato, meta la mano para ver si no hay una piedita, porque le va a dar una lesión. ¿Plantar? ¿Nunca han visto una búchera plantar? ¿Y le han visto que le duele el dolor? No, al paciente no le duele. Entonces, ahí es la ausencia del dolor donde se determina que es un testigo vital. El dolor es una función saludable, y recordar que es una desagradable y compleja condenación de experiencias sexuales relacionadas con las cuestiones autonómicas, producto de daño de estructuras somáticas o viscerales, y que el dolor se opera en su tipo de dolor agudo. Recordar también que el dolor se classifica como agudo o como crónico, de acuerdo al tiempo de persistencia de la sintomatología. El músculo esquelético, nosotros tenemos un dolor somático, estructuras superficiales o profundas, en todos los tejidos que ya les había mencionado. Todos los tejidos, por terminaciones sensitivas que tengan mínimas o máximas, porque no tienen vascularidad. Recuerden que donde no hay vascularidad, no hay sensibilidad. Una parte de esta no sensibilidad es el pinisco. Los filocantílagos tienen una parte roja, una parte roja y una parte blanca. Si hay que seleccionar la parte blanca, no duele, a menos que esto se combine o se conjugue con un problema de tipo articular, que es cuando se bloquea la articulación por un menisco. Pero la parte central del menisco, que tengan una fibra rota, no les da la pena más que esta fibra se traslape y bloquee la articulación. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que saber diagnosticar y que tienen que saber valorar. Todos estos van a tener una etiología. Y hay dos etiologías para el problema del tipo de dolor agudo, que es el traumático y el quirúrgico. El quirúrgico, pues muchas veces no es un dolor útil, porque ya sabemos nosotros que el paciente va a tener el dolor. Entonces, el traumático, nosotros tenemos que tratarlo de acuerdo a la intensidad del trauma, de acuerdo al diagnóstico que hagamos de la lesión. Porque no es lo mismo un esguince, que es una lesión del largo de los ligamentos, una luxación, una subluxación o una fractura. O una fractura de luxación, o algún complejo de tipo traumático, como puede ser un síndrome de atrapamiento, de dolor complejo, porque tienen ustedes un cuadro en el cual tienen una comprensión muy importante de los compartimientos, que se llama síndrome compartimental. También vale recordar, para que ustedes se acuerden, en ortopedia, en músculo esquelético, no todo es urgencia. Una fractura no es que la tienen que tratar inmediatamente, a menos que sea qué, fractura expuesta. Si hay que hacer una fractura expuesta, ese es un problema, es una urgencia desde el punto de vista de tratamiento médico-quirúrgico. ¿Cuál es otra urgencia del músculo esquelético? La artritis biógena. La artritis biógena, si hay que ustedes no la tratan inmediatamente, a la hora que se piensen ustedes, si no la han diagnosticado, la destrucción de la articulación va a ser completa. Otro problema que es una urgencia, síndrome compartimental. ¿Qué quiere decir? Síndrome compartimental puede ser, después de que le dieran ustedes una construcción en un brazo, en el cual se inflaman todos los tejidos, ¿se acuerdan? Si hay compartimiento, siempre hay que hacer una comprensión muy importante, esto va a traer un problema de tipo neurovascular, y ese problema neurovascular les va a dar un problema grave en el futuro, porque le va a quitar la función al órgano. Y la última urgencia, ¿no? La urgencia. Si ustedes no están en la urgencia, inmediatamente van a tener problemas importantes. Entonces, recordar que el dolor puede ser somático secundario, trauma de lesión, o el perioperatorio, trauma ortopedia, en que muchas veces el paciente tiene que llegar a hacer cirugía. En quirófano, lógicamente que vamos a tener un periodo perioperatorio, y debemos recordar que esto debemos de aprovechar el tiempo inmediato, antes, durante y posteriormente la cirugía, que incluye el periodo de recuperación de anestesia, que en la cual se da medicamente sanagésico, pre, trans y por operadores inmediatos. No les pasa esto, que dice, voy a estar en un momento y lo voy a regreso. Que antes pasaba, no conocía un año. Ya llegué a tener un amigo mío de que le apoyaba en el hospital, que era mediciólogo, y daba cinco anestesias al mismo tiempo. Y que, por lo general, el dolor tiene una característica, va a dar una incapacidad y una limitación. Y en la actualidad estudiamos mucho el dolor neuropático, que es como que lo trabajan, se limitan por todos lados, y en los dolores neuropáticos que van a tener un difícil tratamiento y una difícil respuesta. Recordar que si ustedes estudian muy bien el dolor y lo diagnostican en su fase agudo, van a evitar tener un dolor como una pesadilla, que es un dolor de cabeza, no solo para el paciente que lo sufre, sino para el médico que lo trae. Por eso, respetemos al dolor, que es un valioso aliado, una valiosa alarma. Y recordar que hay que hacer el diagnóstico, porque la clínica es donde se gesta el diagnóstico. Entonces, la historia clínica es la madre de la vecina, y la ausencia de la clínica se llama hipomatremia. Entonces, también recordar que el médico general, sobre todo, tiene lo que es el médico legista. ¿Sabes cuál es el médico legista? Lo que vende lejos a los pacientes, ni los toques, ni los toques, ni las hacen una nota clínica. Recordar que el dolor no es una enfermedad, sino un síntoma. Es el síntoma principal de las manifestaciones que va a tener el paciente para ir a ver al médico. Y también decir, Pócrates, que los síntomas son defensas naturales del cuerpo, y eso es real. Son defensas naturales. Si es de que usted es un paciente, no le manifiesta que tiene algo, el padecimiento va a progresar. El doctor Cabernado Rodríguez Martínez, un patólogo en un curso que di sobre dolor en el Hospital General de México, decía que es una lástima que el tumor, que el cáncer, no duele en fases iniciales. Porque ya cuando duele, el cáncer se ha extendido de una forma importante. Entonces, ahí sí perdió el cáncer la defensa natural del cuerpo, y nosotros la llamamos enfermedades, pero en realidad son parte de la curación de las enfermedades, de acuerdo a lo que mencionaba Hipócrates. Recuerden, y yo insisto, el dolor es un síntoma, es el síntoma cardinal que se presente en un paciente para ir a ver al médico, y que es muy importante que ustedes lo diagnostiquen. Si es de que ustedes diagnostican bien un dolor, su pronóstico va a ser muy bueno, y su tratamiento va a ser definitivamente satisfactorio. En internet, 23 segundos por consulta, la media de tiempo que dedican a los médicos de Estados Unidos, los pacientes de acuerdo, y una de médicas médicas a la asociación, y esto es real. Ustedes se acuerdan que cuando llevaron las materias clínicas les decían, hay una tribuna libre, o ya no había tribuna libre cuando se tenía. Y la tribuna libre que era, dejen al paciente que él, él, el paciente, no le pregunten a su habilidad. Si llega un niño o si llega un viejo, pregúntenle al niño o pregúntenle al viejo, porque si no, el paciente les va a guardar ciertas cosas que les puede dar como se caliente. Es muy importante. El familiar que lo acompañe, que sea su segunda memoria, para que les agregue algo de que se les haya olvidado tanto al viejo como al niño. Porque ese es el problema. Esta falta de clínica es lógica, porque tanto se ha añadido al médico, conoce la CONAMED, que el médico tiene que hacer muchas veces al paciente, le manda estudios de que definitivamente son innecesarios. Por eso en Estados Unidos se hace una medicina defensiva. Llega el paciente y lo primero que le hacen es todos los estudios que quieran, antes de hacerle un diagnóstico. Y después de pasar esto, dice que en vez de darme un diagnóstico, me han dado un presupuesto. Entonces, nunca lleguen de esa forma porque quiere decir que tienen ustedes el estetoscopio puesto en la cartera del paciente. Y acuérdense que para ser clínica necesitan un principio de torturíquide. Todo cuerpo sumergido en un líquido, acabo de confesar. Y cuál es el líquido donde ustedes tienen que poner su bola de cristal, el líquido sefalorraquídeo, su líquido de acuérdense, tienen que estudiar y tienen que ver cuáles son los padecimientos dolorosos del músculo esquelético. Inmediatamente saber esos que ya les mencionó que son las urgencias definitivas, venívenlo. Esos pacientes ustedes no los pueden tratar. A menos que tengan ustedes ya algún entrenamiento. Pero que sepan que es lo primero que le tiene que hacer al paciente. Si es el que tiene síndrome compartimental porque tiene un aparato de yeso, quítenle el aparato de yeso. Quítenle cualquier compresión externa que tenga. Primera fase. Segunda fase. Si es el que tiene una fractura expuesta, limpienlo como puedan y pónganle una compresa limpia y háganle un vendaje. Inmediatamente esa primera fase que ustedes hagan es vital para el paciente. Es una fractura expuesta. Es una luxación y movilicen al paciente. No le hagan maniobra si no la saben hacer. Pero el médico general, para mi gusto, debía de saber reducir todas las luxaciones. Eso es facilísimo. Son maniobras suaves y gentiles. Todos han aprendido un par de cosas. Y todos han jalado la placenta. ¿Y cómo le decían que hagan la placenta? Que no la jaden. Que nada más sea una fracción gentil. Igual en una alucinación hagan una fracción gentil y ¡plac! Cuando oiga placa, pues ya lo he calculado. Esa es una cosa que me importa. Luego, ¿cuál es la otra? Que es la fracción gentil. Inmediatamente denle a ustedes el antiriódico que consideren que en ese momento está con una mejor forma de solución y derivan el antiriódico inmediatamente. Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer en una forma satisfactual. Ahora, debe de hacer una historia clínica. ¿Por qué se ha generado en la actualidad las clínicas del dolor? Porque la gente no le hace bien un estudio clínico al paciente. Entonces, el éxito de las clínicas del dolor es este, que hace una historia clínica del dolor con una exploración regional, con una evaluación psicológica y psiquiátrica, con procedimientos diagnósticos, con consultas médico-quirúrgicas. Por eso, el doctor le dice que tiene éxito. Muchas veces le mandan a un paciente que no han podido tratar y se lo regresa y le dice oye, tiene una bolota que no le estudiaste, ¿verdad? Por una vez me mandó un paciente que yo le mandé hace muchos años y me dijo esta paciente tiene un tumor y ya, y el tumor resultó que era un bebé. Entonces, de todos los problemas, lo complejo que es. Las categorías del dolor agudo, postoperatorio, terminal, neuropático, crónico y el psicológico. Nunca caigan en lo que caen muchas veces los médicos que dicen este paciente es un dolor psicológico. Recuerden que el dolor puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser moderado, puede ser severo y que el músculo esquelético se ve todo, tanto en agudo, fractura de cirugraciones, en lumbago y dolor por lesiones. El crónico, después de cirugía mayor, en el general degenerativo articular, dolor crónico de la espalda y dolor crónico por lesiones. Y es severo, post quirúrgico, tránsito múltiple, y severo el cáncer, enfermedad de neuropatial o neurálgico. Recordar que Néstor tiene que evitar el espalda muscular de la espalda, persistente, postura antiálgica, limitación de movilidad, rigidez, y disminución. Ese es el círculo visioso que sucede en muchas ocasiones. Y recordar que el dolor, desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor agudo es biológicamente útil, sirve de deviso de lesión tisular inminente, y dentro de los factores psicológicos siempre hay expectativas de atradición y resolución. Lo tienen ustedes que clasificar y que hacen de describirlo. Es muy difícil hacer la medición del dolor, pero yo les puedo invitar para que el chavo vayan a una sesión que van a tener, donde yo les digo que el dolor del músculo esquelético sí se puede medir. No es un quinto signo vital. Los signos vitales se pueden medir y se pueden graficar y se pueden poner números, pero el dolor no. Todas las escalas que hacen en la actualidad son mucho subjetivas, porque muchas veces llega el paciente y dice, nada más me veo y se me quito el dolor. Ustedes le dicen, de Eva tenía usted 10 antes, ¿cuánto tiene ahorita? Ay, pero le cae la vida al doctorcito y dice, ay, para que no sufra el doctor, tengo dos. Y ya ven ustedes que el paciente tiene disminución, incapacidad, aumento de volumen. Entonces, por eso le tienen que hacer una historia clínica. Todo esto es muy importante. Recordar que hay que ver el íntegro y que hay que hacer seriología, medición, de la intensidad, que son clasificaciones o todas estas, de las reglas, de las frutas. Y como dicen, ¿de qué tamaño lo tienes? Los pescadores dicen que así, y los de golpe dicen que así. Y así se quedaron del hoyito porque no pudieron entrar del hoyito. De golpe, no de otros. Y luego recordarles que hay que hacer una medición análoga de todo lo que acompaña. Son los distinguidos acompañantes del dolor. La divinidad, la anorexia, la depresión, la ansiedad, son novencia, disminuye, náuseas, que ha estado consistido. Ver que tengan ustedes todo lo que necesita en una clínica y recordar que Hipócrates decía, quitar el dolor de sobra divina, pero yo le agrego siempre y cuando hayan hecho el diagnóstico anterior. Implicaciones terapéuticas en dolor agudo, todo, todo lo que ustedes puedan dar son efectivos. Casi todo lo que ustedes puedan dar son efectivos. Pero denlo siempre y cuando hayan hecho un diagnóstico. No se sobre los filigenes en los pacientes. Recordar que el tratamiento de dolor agudo de estas lesiones, de posse, inmovilizar lesión, hay tratamiento no farmacológico, que es muy importante en el músculo del caliente. Si hay de que usted quiera una fractura, nada más con que lo pongan inmovilizado, se le quita el dolor. Entonces, no es cosa de que para la fractura le voy a dar morfina. ¿Por qué? Que el paciente no es inmovilizado, le deriva lo que debe ser. Entonces, reposo inmovilizado, frío local, control del dolor, reducir el edema, minimizar el periodo de tejido lesionado, compresión, que puede ser comentaje, y analgésico, que puede ser vía tópica. Un analgésico vía tópica, ¿cuál es? Dolor agudo de frío. Ustedes le ponen frío, cuando le dan un golpe, ¿qué le ponen un bistec pelado? Entonces, todo eso evita que el paciente siga sangrando, que tenga dolor, desinflama. Entonces, recuerden que hay medidas físicas que son muy baratas que ustedes pueden utilizar. Y el dolor agudo, en lugar de accidentes, hacer todo esto. Cambiar respuestas inflamatorias, neopendócrinas, mantener esta actividad cardiovascular, restaurar la función, le denía el dolor crónico y le integrar al paciente en cuanto posible a sus actividades. Medidas generales, reposo, hielo, compresión y elevación del paciente. Si tienen ustedes un aumento de volumen del tobillo, si hicieron uno de quince, pongan encima de un taburefe, pongan encima de una armada, y con eso mejora la circulación y mejora el edema que pueden tener. Y las medidas específicas, pues ya les pueden dar ustedes todos los medicamentos que tienen. Todos los medicamentos, el dolor agudo puede ser un buen resultado. Dar los de alta por tratamiento, esto es para terapias de dolor en posoperatoria. Y recordar que hay una escalera analgénica de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el primer nivel tiene que dar anti-implantaramente la distancia atribuante, control de la enfermedad. Pero recuerden que nosotros tenemos una escalera más fácil. En el primer nivel de atención del dolor del músculo celérico, medidas físicas, medidas de ejercicio o actividad de acuerdo a la función que tenga el paciente. Órtesis, que pueden ser mitajes, que pueden ser de cancablasos, que pueden ser de hielo, que pueden ser de hielo. Todo eso son medidas que van a dar un buen resultado. Y en esta escalera, ya vienen ustedes con los pies débiles, con activantes, y que la hace rotina de respeta. Obviarse, hay desactivantes. Y nosotros, el músculo celérico, eso para evitar que el paciente tenga que carpegar toda esa pintorota de dolor, pues le damos un tratamiento no farmacológico de principio, que nos pueden ser utilizados con muy buenos resultados. El paciente se los va a agradecer. Y voy a recordar que muchos de los padecimientos que les llaman guil, con diferentes puntos de intensidad y dolor, el dolor por accidente, la mutación de un dedo, la causación por el problema del tipo neuropático, los problemas de conducción, de fractura, de cortadura, la aceleración y el quince. Mucho del músculo esquelético está dentro de lo que muchas veces tratan los médicos. Son médicos, son ansiólogos disfrazados de grupos, ¿verdad? Y somos autopedistas también disfrazados de grupos. Y aquí están los médicos sin desfraz, por ahí están Ricardo Placán y algunos otros albólogos a la inspección. Y recuerden que deben decirle no al dolor. Y algo que es muy importante, que creo que ya hemos salido en la última diapositiva, pero que el problema que tuvieron Adán y Eva fue un traductor que hizo que evolucionase de una forma muy satisfactoria los problemas dolorosos del músculo esquelético. Muchas gracias.